A Buenos Aires, ya, muy bien, Nadia, contanos, vamos a Buenos Aires a ver los festejos. Bueno, sí, porque lo adelantamos en los títulos, una jornada histórica en la República Argentina donde se decretó feriado nacional para que la gente, el pueblo, pueda salir a las calles a recibir a los campeones del mundo, así que vamos a tomar contacto con Buenos Aires. Vamos a recibir a Nicolás Singer, periodista deportivo de TN, de Canal 13 y también de Radio CNN. Nicolás, un gusto recibirte en desayunos, ¿cómo te va? Hola, Nadia, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, bienvenido, gracias por estar. Todo bien, por suerte. Contanos, bueno, ¿cómo se está viviendo esta jornada histórica en Argentina? Llegó el plantel de la selección con la Copa del Mundo en la madrugada y me imagino que es un festejo constante. Absolutamente, Nadia y Andrías que están por ahí, esto es una locura y esto, lógicamente, por supuesto, por algo que tuvieron que pasar 36 años y que la gran mayoría de nuestros compatriotas esto no lo ha vivido, debo decir, lamentablemente, por mis años que, aunque era joven y era chico, sí tengo un recuerdo de lo que pasó en 1986, pero también es real y concreto que el paso del tiempo hace que determinadas prácticas y el avance de la tecnología y otro tipo de situaciones hacen que el festejo sea muy diferente a lo que uno pudo vivir allá por 1986. Por empezar, por ejemplo, que en aquella oportunidad que el equipo liderado por Diego Armando Maradona no existía, no era algo habitual esto de la modalidad característica del fútbol en el mundo, de la utilización de los micros descapotables. Entonces, ello ya cambia un poco la fisionomía, más la utilización, por supuesto, de las redes sociales y de las nuevas generaciones que no habían vivido una situación de esta naturaleza. Todo es muy movilizante lo que se está viviendo por estas horas en la Argentina y fundamentalmente con el epicentro en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se va a desarrollar todo este festejo de un plantel de la selección argentina que llegó en el comienzo o en las primeras horas de la madrugada, aproximadamente a las dos y media de la madrugada, que el traslado de un recorrido muy corto, muy chiquito que hay, desde el aeropuerto internacional de Seiza hasta el complejo de la APA, que también es en la localidad de Seiza, que normalmente en un auto uno tarda cinco minutos, como mucho, diez minutos. Bueno, ese traslado y ese trayecto. En el micro descapotable de los futbolistas campeones del mundo, tardó aproximadamente una hora y media. Todo eso por el caudal de gente. Una locura realmente, una barbaridad la cantidad de gente que ya estaba en esa autopista, que es la autopista Richelli, y que fueron, por supuesto, desde ayer al mediodía, se fueron acercando, tanto rodeando lo que es el complejo de la APA, como en todo ese trayecto corto, desde el aeropuerto internacional, ministro Pistarini, hasta el complejo de la APA-N6. Así que... ¿Y cómo va a ser hoy la dinámica? Lo que se va a abrir hoy, aunque a ustedes les resulte extraño, o no tanto, porque estamos en la Argentina, no hay una precisión 100%. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que, por un lado, se organizó, desde los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también tiene una parte de la jurisdicción del traslado del micro, y las fuerzas federales. En principio, lo que está planteado es que de acá a una hora y cuarto aproximadamente, arranque lo que va a ser todo ese movimiento, dice, traslado, con ese mismo micro descapotable, desde el complejo de la APA-N6, pasando por lo que es la autopista Richelli, vinculación con la Avenida General Paz, de mucho reconocimiento, porque es una de las más transitadas en conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, pasando por otras autopistas, del Epián, el 25 de mayo, la bajada en lo que es la Avenida 9 de Julio, hacer un recorrido por toda la 9 de Julio, desde el sector norte hasta el sector sur, para después hacer un retorno, para terminar otra vez en el lugar de inicio, que es el complejo que tiene la Asociación del Fútbol Argentino en esa misma zona de Seiza. Los cálculos primarios hablan de más o menos 6, entre 6 y 8 horas de tiempo de recorrido, yo creo que puede llegar a ser más, lógicamente a paso de hombre. Claro. Nicolás, ¿cómo lo viviste vos a nivel personal? Muy movilizante, más allá de la profesión, orgullosamente que uno lleva adelante después de casi 3 décadas, es imposible dividir y romper el corazón entre la exigencia laboral y al mismo tiempo todo lo que moviliza una situación de esta naturaleza, ustedes lo saben muy bien, son muy parecidos a nosotros en cuanto a lo que vibramos con el fútbol. Entonces, bueno, cuando se vive una situación así, aparecen un montón de recuerdos de gente que ya no está, de familiares que uno le gustaría tener presente para vivir un momento tan conmovedor como este, más la familia propia. En mi caso un nene de nueve años que también ya vibra muy fuertemente con el fútbol, entonces todo eso nos empieza a movilizar y nos traslada a un montón de situaciones. Nicolás, a nivel futbolístico, ¿qué te parece a vos que fueron las claves de esta selección argentina, más allá de la presencia de Messi, obviamente que destaca, para coronarse campeona del mundo? ¿Y cómo viviste la comunión especial que se dio, más allá de esta Copa del Mundo, entre la selección y la gente? Porque yo, por lo menos a diferencia de otras selecciones en este campeonato del mundo, noté como algo especial que transmitió esta selección al público. Indudablemente es real lo que estás diciendo, indudablemente acá ha existido un quiebre, y ese quiebre tuvo que ver la conquista de la Copa América del año pasado en Brasil. Lo que se fue armando y pergeniando de alguna manera en esa mancomunión que bien decide la gente con esta selección argentina surgió a partir de esa Copa América del año pasado, y por supuesto con su punto central y principal, ganarle a Brasil en la final, en el propio Estadio Maracaná. Yo creo que ese fue el punto de partida para esta relación. Y después, por supuesto, una idea futbolística que se fue cristalizando, que ha tenido mucho mérito el técnico de esta selección, inesperadamente Lionel Eccaroni. Admito que yo fui uno de los que en su momento tuve algún tipo de reproche a la elección que se hizo desde el AFA, sobre todo, porque era un entrenador. Bueno, porque no tenía experiencia. De hecho, claro, de hecho se transformó en el libro récord Guinness en el primer entrenador campeón del mundo que no dirigió un equipo previamente. Claro, y cuánto pesa no solo la decisión futbolística, sino también cada declaración de escalón y bajando un poco los decibeles, diciendo esto es fútbol, tranquilos, sin ningún tipo de soberbia, ¿no? Un tipo parece, y además lo ha mantenido durante mucho tiempo, con mucha sensatez. Absolutamente. Y estoy de acuerdo con vos, yo creo que pesa, que incide, que es importante que el equilibrio que ha tenido este entrenador, sobre todo puertas para adentro, en el manejo interno del plantel, y que por supuesto lo ha reflejado en cada una de sus declaraciones, lo mesurado, mantuvo una conducta, por lo menos en este Mundial. Desde el primer partido, con ese golpe tan potente que recibimos en la cadilla inesperada, ante Arabia Saudita, como después en los eslabones que fue armando en cada una de sus victorias posteriores, con México, con Polonia, en los octavos de final, en los cuartos de final, y así hasta llegar al último paso. Eso, más allá de mostrarse sensibilizado, emocionado, y está bueno eso, porque también lo transforma en un ser humano empático para con la gente, siempre ha mostrado un equilibrio y una conducta en valores, que entiendo también los ha captado muy fuertemente cada uno de los integrantes de este plantel de la selección argentina, creo que eso también ha conformado y ha formado lo que es esta selección argentina, que tiene una retribución por parte del público. Nicolás, ¿tú pensás que es el broche de oro de Messi que completa acá su participación en la selección o quiere seguir jugando en la misma? Bueno, él dijo una vez que terminó la final del mundo que él tiene ganas de jugar algunos partidos y él lo definió de esa manera. Dijo, quiero sentir el jugar con esta selección, pero ahora con el título del mundo. Es imposible saber cuánto más va a seguir Messi. Hablo de tanto la selección argentina como su propia carrera. Tiene 35 años. Él bien sabe que su físico no es el mismo de hace 5, 6 o más años atrás, aunque sigue siendo un futbolista absolutamente determinante. Este subquinto mundial fue el mejor mundial que él tuvo, con los goles, con las asistencias, lo que mostró indudablemente también lo que se logró, la cohesión que se logró a nivel colectivo. Ha hecho que este sea la versión del mejor Messi hasta ahora de todos los pasos anteriores. No, y un Messi líder, ¿no? Dentro y fuera de la cancha también. Como que hubo un cambio en su personalidad, un crecimiento, ¿no? También digo, parte de la vida también. Ahora es una persona más madura y se notaba. Sí, que se notó en los últimos años y que yo lo adhiero también a, entre otros puntos, esto mismo que estaba evaluando antes de lo que fue la conquista del año pasado en la Copa América. Yo creo que Messi y muchos de sus compañeros, pero especialmente Messi, y los asocios también ahí a Ángel Di María, que son los históricos sobrevivientes de las camadas anteriores de esta selección argentina, se sacaron una mochila pesadísima, con hierro, que significaba el no ganar nada, el llegar a finales y perderla, el bloquearse mentalmente. Esa conquista de Copa América el año pasado en Brasil, para mí fue el liberarse de esa exigencia y mostrar la plenitud que han mostrado en este campeonato del mundo. Sí, además justo hablaba de Di María, es impresionante porque mirá que recibió palos por todos lados, y cómo se repuso, cómo fue clave en partidos determinantes, ¿no? Sí, 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 sí. Antes eso no se veía, y lo logró justamente en este campeonato del mundo, no en vano, Messi se transformó además en el futbolista que por primera vez marca en todas las fases eliminatorias. Hizo goles en octavos de final, lo repitió en los cortos de final, lo mismo en semis y en la final, y me parece que eso también es un poco la expresión de este Messi que, desde acá, ya conocíamos lo que era físicamente y lo que podía desequilibrar a través de sus tierras y de su genio, pero lo que lo estaba limitando mentalmente, todo eso quedó fuera de camino en esta versión de Qatar 2022, lo mismo que Ángel Di María, más allá de los problemas físicos que tuvo el fideón Ángel Di María, esta vez este Di María, como ya lo había demostrado también en la Copa América del año pasado en Brasil, muestran a jugadores que se pueden cargar el equipo de Alonso, más allá de la asistencia que tienen. Uno ve a Argentina, observa, bueno, todos los problemas políticos, las diferencias, la famosa grieta, ¿no? Y tenemos, lo conversábamos ayer, la sensación de que esta selección, de que este triunfo, logró unir a la gente, olvidarse de las diferencias, y salir todos juntos a celebrar, y bueno, y yo, resaltábamos ayer el mensaje de Messi, ¿no? Que decía, unidos, todos con un mismo objetivo, podemos lograr grandes cosas. ¿Cuándo trasciende el fútbol esto también, ¿no? De demostrarle a los argentinos que, para salir adelante, y si no se está unido, es prácticamente imposible? Ojalá que solo podamos tomar los argentinos en general, y fundamentalmente la dirigencia, la dirigencia política de la Argentina, que parece bastante difícil, que parece bastante complejo, ¿no? En este mundial supimos ver, en los festejos, en las calles, en lo que pasaba en el seno de cada una de las familias, lo que en el resto de las actividades y los duros, no nos viene pasando hace mucho tiempo, a los argentinos. Se unieron los de River y los de Boca, y los pudimos ver en distintos festejos en las calles, los de Rosario Central y de Neult, los de Independiente con los de Racing, pudieron hasta compartir tribunas en los propios estadios de Catar, eso es lo que unifica el fútbol, ojalá, por ahora es un deseo, que eso trascienda el fútbol. Es un mensaje, ¿no? Que ha generado la selección argentina de fútbol. Van a pasar por la... A ver si lo podemos... Perdón, no te quería interrumpir, ¿van a pasar por la Casa Rosada al final o no? Porque esa decisión todavía no se había tomado. Es algo que, bueno, ahí está tratando de meterse, de meter la cuña a la política. Hasta hace unos minutos yo me estuve mensajando con distintos actores, tanto del mundo del fútbol como allegados o cercanos a la política. Los futbolistas argentinos no quieren saber nada con eso. Quieren estar lo más alejados posible de algún contacto o que se los use políticamente. Y no porque tengan un desprecio hacia el gobierno actual o hacia la política, pero entienden que la política hoy en día en la sociedad argentina tiene muchísimo rechazo. Ellos no quieren dejar de seguir mostrando esta imagen absolutamente insípida y limpia que tiene el fútbol y la unificación de la selección argentina con algún tipo de imagen política que pueda agreditar justamente este festejo. A esta hora, acercándonos a las 11 de la mañana, se sigue negociando, pero más desde la política, pero desde el fútbol no se quiere. Esperemos más adelante. Capaz que cambia. Había un ofrecimiento para que les den el balcón de la Casa Rosada, pero sin presencia política. Hasta ahora, insisto, la respuesta del fútbol y del plantel de los propios futbolistas es por la negativa. Bien. Nicolás, tenemos que cerrar. ¿Los jugadores se toman vacaciones después o van a sus clubes? Se van a tomar unos días para ir a sus localidades o sus pueblos o sus provincias para estar cerca de sus familias, pero muy poquitos días y después ya retornan a sus clubes en Europa. Muy bien, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, y felicitaciones, ¿eh? En nombre de todo Uruguay. Muchísimas gracias. A disfrutar. Es un placer. Debo decirles que, en serio, y no por quedar bien acá con ustedes, la mayoría de nosotros teníamos muchas ganas de que les fuera bien en el último partido de la fase de grupos casi que lo vi como propia la discriminación injusta. Así que, bueno, estamos unidos en esto. Muchas gracias, Nicolás. Beso grande. Chau, chau. Un beso grande.